La gobernanza de las cuencas no es tan fácil de visibilizar como hacer que participen todos los interesados de la cuenca es un desafío. Bolivia Watch trabajó para contribuir a la constitución de la Plataforma Interinstitucional de Gestión de Cuenca, órgano de gobierno de la Cuenca en el que el Consejo Social de las Cuencas dan voz a las poblaciones y colectivos más desfavorecidos y marginados. A esta plataforma se sumó la conformación del Consejo Social de la Cuenca Alta del Río La Paz. Organizaciones sociales, juntas vecinales, académicos, regantes, productores entre varios actores sociales, incidiendo de manera directa en una dimensión de inclusión a partir de los procesos participativos en la toma de decisiones. Es bueno y es interesante que participe la parte social. Muchas veces ellos no están enterados o no se comunican bien sobre ciertos procesos como la conformación social de esa plataforma. Y aparte de que tiene la parte técnica jurídica, es bueno que esté también la parte social, porque son los directos beneficiarios los que se van a apropiar de los futuros proyectos quizás y los que van a conformar como parte activa y social del lugar, los que están en el lugar. Entonces yo veo que esto es importante para que ellos estén dentro de lo que es la plataforma. Este involucramiento implicó un proceso de largo aliento en el que se generaron encuentros y reuniones para consolidar alianzas entre los municipios de Mecapaca, Achocalla, Palca y La Paz, que conformen la cuenca. Hemos tenido reuniones con esta conformación de la cuenca Chiquillapu y el plan y el Pérez, el plan departamental de cuencas. Se han tenido acercamientos con municipio de La Paz, el municipio de Achocalla, municipio Palca, municipio Mecapaca, con referente a ciertos proyectos que tenemos en común. Por ejemplo, este último hemos tenido un acercamiento ya un poco más fuerte por la cuenca, la cuenca. Hay una cuenca que tenemos entre la frontera La Paz y Achocalla. Entonces estamos haciendo una alianza recíproca de la cuenca para que seamos ambos beneficiados. Estamos empezando por ahí. Además se generó un encuentro entre plataformas binacionales, Perú-Bolivia, para intercambiar experiencias sobre la gestión de recursos hídricos en cuencas altas y con un enfoque de género. Dicho encuentro generó noticia y fue significativo para todos los actores involucrados. La importancia que tiene la presencia de las comunidades y los beneficiarios en cuanto a los proyectos dentro de lo que es la cuenca Chiquillapu es muy importante en el sentido en que tiene que equilibrarse la parte social, las demandas de la población con la parte técnica. Ese entendimiento y ese equilibrio nos va a producir siempre la mejor condición para los proyectos. Este equilibrio siempre va a conformar algo muy positivo y bueno, esperamos y nuestra impresión de aquí en adelante y esperamos que realmente la población participe al 100% y de esa manera se viabilicien los proyectos de la mejor manera. Los planes directores de cuenca son instrumentos consolidados que nacen en la necesidad de generar estrategias que de forma integral aborden la problemática del recurso hídrico en los territorios. Los territorios tienen sus propias características y circunstancias. Todos recordamos los incendios en la Chiquitanía el 2019. Presumimos el impacto del fuego devastador en los bosques, también en la calidad y disponibilidad del agua. Es por esto que en Chiquitanía se hizo un fuerte hincapié para incidir en la dimensión ambiental de la planificación de los recursos hídricos. A nivel mundial por el tema de la pandemia por COVID-19, esto significa que el año pasado principalmente, aunque nuestro alcalde municipal, como es del municipio de Roboré, ha estado presente y tratando también de apoyar a diferentes actores que han venido a combatir y a apoyar para reducir los riesgos de incendios forestales en el municipio. Y bueno, el impacto se va ampliando cada vez. Lo que tenemos entendido de acuerdo a diferentes instituciones que nos han estado pasando un poco de información para que nos ayude a tomar también nuestras medidas preventivas. Lo que hemos podido ver estos últimos años es justamente que hay una reducción de agua bastante fuerte, incluyendo agua subterránea. Hay comunidades que tienen pozos, pero estos pozos ya no están rindiendo la misma cantidad de agua que antes. Y esto, la disponibilidad de agua varía. Hay comunidades que se abastecen de agua subterránea que están siendo ya mermados. Incluso ya en el mes de octubre, en el último mes se ha visto muy, muy poca agua. La problemática que venimos teniendo nosotros es, con lo que no nos llueve, todo nuestro saneamiento básico, estamos captando agua de lo que viene a ser de las riberas en nuestros ríos. Robré, por ejemplo, tiene un 40% de su saneamiento básico tanto en agua potable como lo que viene a ser el alcantarillado. Entonces, lo mismo está pasando con nuestras otras comunidades. Como yo lo mencionaba anteriormente, Robré está sobre toda la riqueza natural que tiene con el agua, está sobre la ribera del cerro. Y durante todos estos años que hemos venido teniendo los incendios, las heladas y lo que viene a ser la sequía, estamos prácticamente pasando por unos momentos muy críticos ahorita. De acuerdo a la ubicación de las comunidades, entonces la disponibilidad de agua varía. Muchas se abastecen de agua subterránea y otras comunidades se abastecen de agua superficial. De todas maneras, han sido afectadas por la disminución de los caudales, por la disminución de la disponibilidad de agua. Lo que son caudales o aguas superficiales, el agua es dulce. Las que se abastecen de agua subterránea tienen esa tendencia de ser agua salada. En Chiquitanía pudimos constatar el valor que tienen las herramientas científicas, los estudios técnicos que realizó Watch Chiquitanía, parte de Bolivia Watch, que ayudarán a orientar las decisiones de priorización para atender a subcuencas más afectadas como han sido Tukavaca y Curici Grande. Y también refleja la importancia de las alianzas locales con la Academia, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Y van ejes locales como Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano y agrupaciones locales como la Central Indígena Chiquitana Amanecer Robore. Bueno, para nosotros, con una visión del mañana, por eso es que hemos firmado ese convenio, porque nosotros somos un municipio sin recursos y para hacer todos los estudios se necesitan recursos. Para nosotros este estudio que se nos está haciendo es totalmente favorable, es una herramienta, un instrumento de trabajo que no tiene que quedar aquí. Toda esa linda gente de Robore, que son más de 25.000 a 32.000 habitantes que hoy tenemos aproximados en gente que vive en Robore y en nuestras comunidades, es prácticamente, es por eso que hemos hecho acuerdos, para que a través de estos programas, estos perfiles de estudios que se están haciendo, nosotros podamos llegar a otra instancia y a través de ello poder captar recursos y bueno, lo vuelvo a mencionar, que nos llegue, que es lo que hoy más que nunca pedimos. Bolivia Watch, un programa desarrollado entre los años 2018 y 2022, ha conectado el conocimiento científico transformado en herramientas con la política pública, es decir, a las autoridades que deben tomar las difíciles decisiones de la inversión pública, la definición de la prioridad y la oportunidad de gestionar financiamiento. Entre los resultados principales tenemos tres planes directores de cuenca, una estrategia de gestión integral de recursos hídricos con enfoque de la reducción del riesgo de los incendios en Chiquitanía, tres atlas de mapas hidroclimáticos, tres bases de datos geográficos, tres plataformas interinstitucionales de gestión de cuenca con sus documentos legales constitutivos y operativos, una estrategia para el mapeo y gestión de financiamiento para la operativización de los planes, tres sistemas de monitoreo de calidad de agua participativos, caja de herramientas científicas para la planificación de cuenca que integran el saneamiento, innovación, una plataforma de observación virtual de cuencas. Además, se han identificado ocho soluciones técnicas de saneamiento sostenible con sus respectivos planes de inversión. En tu pisa, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas residuales descentralizadas, humedales artificiales domésticos, baños secos con separación de orina para beneficio de 34 comunidades rurales. Cuenca Pampaguari, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas residuales descentralizadas, humedales artificiales domésticos, baños secos con separación de orina para beneficio de 44 comunidades rurales. Cuenca Alta del Río La Paz, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas residuales descentralizadas, para beneficio de 47 comunidades rurales. Una plataforma simuladora de decisiones de cuenca para autoridades y técnicos. 41 talleres, 19 sesiones de consejos técnicos de las cuencas, cartografía actualizada e impresa para los municipios. 27 sesiones de capacitación. Bolivia Watch, del Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo, ha sido posible gracias a la cooperación bilateral de Suecia a Bolivia, a través de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional. Contribuyó a la implementación de la política sectorial en coordinación con el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Es decir, tenemos escenarios vulnerables y tenemos prioridades a partir de esta metodología que se ha ido utilizando. Y lo interesante, además, es que ha habido un acceso a la información. Es decir, de la documentación que se ha ido generando, los involucrados tenían ese acceso a la información. Entonces, si nosotros cazamos el dato, acceso a la información, la participación de diferentes organizaciones e instituciones, tenemos un enfoque interdisciplinario o multidisciplinario que, desde luego, da lugar a establecer una planificación más consolidada, más legítima prácticamente. Y ha generado confianza en el proceso de planificación. Que como política gubernamental se siga realizando este tipo de planes directores, los cuales nos muestran lineamientos respecto a la gestión integral de los recursos hídricos. Pero, sobre todo, ha ayudado a fortalecer la voz de los actores de la cuenca, quienes hoy tienen en su poder la herramienta para guiar de mejor manera las decisiones sobre el agua y saneamiento. Seguramente nos falta camino que continuar, pero sabemos a dónde. Ahora sí, no tenemos un norte. Con esta herramienta sabemos a dónde estamos dirigiéndonos. Gracias, Bolivia. Agradecemos profundamente a todas las instituciones involucradas en el desarrollo de la planificación en Tupiza, Pampaguari y Cuenca Alta La Paz, así como en la estrategia Chiquitanía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!